Todo este programa, toda esta campaña de vacunación es maravillosa. El logro nuestro es ya empezar a vacunar la zona rural. Viajamos mucho, hacemos muchos kilómetros para llevar la vacuna. Y nos da gran satisfacción poder vacunar y poder llegar a todos los rincones de la provincia. El ver el brillo de los ojos de los pacientes o de las personas que vamos a vacunar porque llega la vacuna a su casa es gratificante. Que esa gente a lo mejor ni se imaginaba que se iba a vacunar. Y la vacuna para mí representa muchas cosas, ¿verdad? Me recibí la segunda dosis y estoy muy agresida. Porque ya sabemos que por lo menos estamos protegidos, nos da una esperanza. Hay una luz ahora de esperanza que es la vacuna. Donde hay vacunas, hay esperanza. Estamos recorriendo la provincia vacunando a puntanos que viven en los pueblos y parajes más alejados. Vamos con la fuerza que nos da la certeza de que muy pronto podremos decir juntos hemos derrotado a la pandemia. La vacuna es un avance enorme en la lucha contra el coronavirus. Pero sola no basta. Necesitamos que te sigas cuidando. Y acá en nuestro pueblo, gracias a que hay personas vacunadas, se han salvado las vidas. Nosotros es una alegría muy grande. Gracias. 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 Gracias.